De forma laboral y de otros temas, vamos a conversar aquí en el estudio con la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goych. Bienvenida, senadora. Gracias por acompañarnos. Al contrario, ¿qué tal? Qué gusto estar acá con ustedes. Buenas noches. Senadora, ¿tiene sentido toda esta discusión si todavía no sabemos qué tiene efectivamente el proyecto del gobierno? ¿O es si ya le fue entregado, por ejemplo, a los parlamentarios de la nueva mayoría antes de darse a conocer públicamente el lunes? Mira, lo que ha habido y además ha sido conocido por todos es una serie de reuniones. Y yo destaco ahí la labor de la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. El preocuparse de, previo a presentar el texto, de escuchar a todos. Ahora, escuchar no significa que ella va a incluir todo lo que digan, que es un poco esta queja de los gremios empresariales. Los puntos son conocidos, ¿no es cierto?, desde la campaña y se ha ido alimentando lo que finalmente va a ser un texto que no conocemos todavía, pero que no debería sorprender. Ayer, valoramos ayer que se va a presentar el 29, en eso ya hay certeza respecto a la fecha, y lo que hemos pedido es que además lo podamos discutir, ojalá durante el próximo año, para que sea ley efectivamente. Pero lo que uno ve es que acercándose a esa fecha, como decía muy bien Ignacio Walker, presidente de la democracia cristiana, parece que hay algunos que se empiezan a poner más nerviosos. Pero aquí no hay nada nuevo, no hay nada que sorprenda. Temores que manifestan desde el empresariado, que la sindicalización sea obligatoria, que se termine el artículo 161, que es el que permite el despido por necesidades de la empresa. ¿Va a ocurrir eso en este proyecto? No nos conteste, senadora. Tenemos que hacer un alto, volvemos de inmediato. Estamos conversando con la senadora demócrata cristiana Carolina Gacóeche, le habíamos dejado una pregunta planteada, senadora. El empresariado teme que aquí haya al menos dos asuntos modificados. Uno, que sea obligatorio la afiliación a los sindicatos, y dos, que se termine con el artículo 161, que es el que permite los despidos por necesidades de la empresa. ¿Es factible que ocurra eso dentro de la ley? No, hay que ser muy clara, en ningún minuto se ha planteado el alterar la libertad sindical, que está consagrada en nuestra constitución. Lo que sí se busca es que sea atractivo lo que hace el sindicato, y que es de la esencia, que los trabajadores organizados hagan una negociación y ganen, no es cierto, no es un pliego de peticiones, sea una ventaja del sindicato. Y no lo que sucede hoy día, que el empleador unilateralmente toma la decisión de asignarle los mismos beneficios, de darle los mismos beneficios a alguien que no está en el sindicato. Entonces, ¿para qué voy a estar en el sindicato? Entonces, se transforma finalmente en una práctica antisindical. Y por eso no es raro que tengamos tasas de sindicalización entre el 8 y el 10%. Lo que se busca es fortalecer la capacidad de organización de los trabajadores y terminar con algo que es muy común hoy día, que es más bien la imposición unilateral del empleador. Entonces, que efectivamente el sindicato se fortalezca, tenga capacidad de sentarse en la mesa con herramientas para negociar. Por eso queremos que la huelga sea un instrumento efectivo y no un desgaste que muchas veces se da solo para conseguir lo mismo que tenían antes. Entonces, que tú puedas tener un piso de negociación, partir con lo que ya habías conseguido, que eso esté garantizado, parece lógico, ¿no es cierto? Y que no puedas reemplazar trabajadores en huelga, que es lo que se hace hoy día y que hace, tenemos el ejemplo del líder el más cercano, ¿no es cierto? ¿Y el uso del 161, senadora? Y en el caso de despido por necesidades de la empresa, lo que buscamos es que eso no pueda ser una práctica antisindical, que es muy común que a los trabajadores que participan de una huelga, después los despiden. Y lo que se utiliza ahí es el artículo 161, cuando en realidad no es necesidad de la empresa. Entonces, si esto efectivamente es una práctica antisindical, a mí me parece que es lógico que sea sancionado y que no se permita. En eso, yo quiero reafirmar que lo que busca esta reforma es generar capacidad de diálogo al interior de la empresa, entender que tan importantes son los empleadores como los trabajadores en este proceso y favorecer ese diálogo. Y a los gremios, a los dirigentes gremiales de los empresarios que hoy día han estado con estas visiones tan catastrofistas, decirles que ellos también son corresponsables, ellos son parte de ese proceso de negociación. Y ojalá lo vean también como una oportunidad de mejorar lo que sucede al interior de la empresa, pero para que le vaya bien a todos, para repartir también eso en los trabajadores. Senadora, cuando Herman von Mullenbrock, que es el presidente de la SOFOFA, habla este fin de semana con estas declaraciones bien fuertes, que las hemos comentado acá, pero en una de ellas dice que la ley de reformas laborales o las reformas laborales van a tener un efecto peor, dice, que la reforma tributaria. Cuando lanzan declaraciones de ese tipo, ¿qué busca? Que el gobierno se asuste, cambie la ley, que ustedes como parlamentarios se asusten y digan, pucha, va a bajar el empleo, mejor no tiramos esta ley. Mira, no es distinto a lo que hemos visto en varias otras modificaciones en el Código del Trabajo que favorecen a los trabajadores. Sin ir más lejos, yo recuerdo la discusión del postnatal. Cuando planteamos la extensión a seis meses, eran lapidarios los empresarios, algunos de ellos, y decían que con esto no se iba a contratar nunca más a una mujer en edad fértil. ¿Y qué ha demostrado la experiencia práctica? Tal cual como lo sosteníamos, que mejoró la relación con las mujeres en el mercado del trabajo. Porque sinceramos, no es cierto, hoy día hay reglas claras, se ha contratado a más mujeres, que es un beneficio, y además ha beneficiado a la familia, no sé, ha sido una ley que todos valoramos. Entonces, en esto yo diría más bien al mundo empresarial, haría el llamado a sentarse, asumir que efectivamente hoy día la relación es desequilibrada. En muchos sectores, más bien ellos son los que determinan los beneficios. Un trabajador solo frente al empresario no puede hacer más que acatar. Y por eso la importancia es fortalecer la organización para mejorar además tanto salarios y también condiciones laborales en general. Hoy día uno de los aspectos que vamos a contemplar en la reforma es que en la medida en que exista mayor cantidad de trabajadores sindicalizados se puedan ampliar otras materias que se negocien. Jornadas, descanso, también estas situaciones que tienen que ver con conciliar vida laboral y familiar, pero siempre y cuando sea con el conjunto de los trabajadores. Senadora, muchas gracias por acompañarnos en Hora 20. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir, senadora. Buenas noches.